Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a mi cocina. El día de hoy preparé tortitas de pollo en salsa de jitomate y este video es en colaboración con el canal Cocinando con Ana. Hola, Raché. Un saludito para ti bien especial y tus seguidores desde aquí de la cocina de Cocinando con Ana. Y te agradezco de todo corazón y es un halago que te hayas tomado el tiempo de hacer las tortitas de pollo. Espero que tú y tus suscriptores disfruten de esta receta y se animen a hacerla. ¡Nos vemos! Esta receta fue tomada de su canal. De igual manera, ella tomó una receta de mi lista de reproducción para compartir con todos ustedes. Los invito a que pasen a su canal y se suscriben. Un par de pechugas, sal al gusto, orégano, tres dientes de ajo y un pedazo de cebolla. Colocamos agua a calentar. Agregamos el pollo, la sal, el orégano, los tres dientes de ajo más la cebolla y vamos a esperar hasta que esté suavecita para deshebrarla. Aquí ya la pechuga está suavecita y voy a esperar a que se enfríe para comenzar a desmenuzarla. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para las tortitas. 5 jitomates medianos 3 chiles verdes 2 chiles guajillo A esto les vamos a retirar la semilla y los vamos a lavar muy bien con agua. Huevos Yo voy a comenzar con 6 Cilantro al gusto Aceite para freír, el necesario Pimienta molida Sal Un pedacito de cebolla Dos dientes de ajo Y caldo de pollo en polvo opcional Y por supuesto Un par de pechugas de pollo Ya cocinadas Lavamos los jitomates, los chiles verdes Al chile guajillo le vamos a retirar las semillas Vamos a enjuagar muy bien Y vamos a poner a cocinar hasta que los jitomates estén suaves Desmenuzar finamente la pechuga Vamos a comenzar a agregar los huevos de uno en uno Y batimos Aquí le vamos a agregar el caldo de pollo Al gusto Vamos a ponerle pimienta Al gusto también Y un poco de sal Y aquí le vamos a ir incorporando la pechuga desmenuzada Aquí incorporé muy bien y le hace falta huevo Debe de quedar más húmedo Entonces voy a batir uno más Y lo vamos a ir incorporando los huevos de pollo Vamos a agregar el palo de pollo Y aquí le vamos a mezclar Y aquí le vamos a ir incorporando la pechuga desmenuzada Y aquí le voy a ir incorporando la pechuga desmenuzada Y aquí le vamos a ir incorporando la pechuga desmenuzada a una cacerola le vamos a agregar aceite ya que el aceite esté listo vamos a ir agregando con una cuchara o con una tacita con lo que ustedes se acomoden vamos a ir agregando el pollo cuando estos ya se hayan cocinado por la parte de abajo lo vamos a voltear creo que están exageradamente grandes voy a agregarle menos mezcla con eso está bien y las vamos a ir retirando voy a ir sacando, un poco de agua alisar alisar a un poco de agua alisar y y ya que a lavamos los jitomates, los chiles verdes al chile huaquillo le vamos a retirar las semillas vamos a enjuagar muy bien y vamos a poner a cocinar hasta que los jitomates estén suaves apagamos los jitomates y le agregamos el cilantro al vaso de la licuadora voy a agregar los dos ajos y la cebolla también vamos a agregar los jitomates los chiles y le voy a agregar caldo de pollo con el que cocinamos la pechuga y licuamos y vamos a agregarle aceite una cucharadita aproximadamente y vamos a agregar nuestra salsa le agregué caldo al vaso de la licuadora y ustedes van a ver aquí que tan espesa está la salsa si sienten que está muy espesa agreguenle más caldo o más agua vamos a probar de sal y a esta salsa le hace falta sal así que le voy a agregar y está perfecta voy a dejar que se sazone muy bien voy a dejar hervir unos minutos para agregar las tortitas de pollo muy bien aquí ya voy a comenzar a agregar las tortitas y así que osRA a dejar hervir unos minutos y estarán listas nuestras tortitas de pollo. Y listo, así quedaron nuestras tortitas de pollo. Ya calenté una tortilla y vamos a probar ahora sí las tortitas. Quedaron deliciosas, un poco picantes, porque esto depende de los chiles, a veces vienen muy dulces y hay que agregar más, pero los invito a que los preparen en casa. Es muy rendidora esta receta y fácil de preparar, como ustedes se dieron cuenta. Me despido de ustedes, pero recuerden que los espero aquí en un próximo video. Adiós. No se olviden de pasar al canal de Cocinando con Ana.